Hola, hola. Un gran, gran gusto saludarlos en esta charla abierta para ti, para cada uno de ustedes, para resolver inquietudes, para, bueno, para que aprovechen el espacio de coaching de transformación. Un gusto saludarlos. Déjenme saber si, déjenme saber primero si me están escuchando. Sería fabuloso, aquí ya hay varias personas que se están vinculando ya la transmisión en vivo y en directo. Bueno, les voy a dar un espaciocito. Me encantaría que, me encantaría que me confirmen si me están escuchando, si me están viendo como es y demás. Acá tengo un montón de comentarios y tengo algunos comentarios privados y públicos. ¡Qué maravilla! Bueno, estar con ustedes en este espacio. Hoy los saludando por acá. A ver, a ver. A ver, a ver. Un segundo. Estoy acá chequeando los comentarios que tengo. Hola, Marcelita. Mira, acá estoy ya leyendo los comentarios que había hecho. Invitaría a otra gente. Buenísimo. Mil gracias a ti y a todos los que comparten esto, los que pasan los, los que les dicen a la gente, vínculense que acá hay algo de valor. Qué bueno. Elizabeth López, qué bueno que nos puedas acompañar también. Ana Jorgelina Conte, qué gusto. Y me encantaría que mientras me van saludando me confirmen desde dónde nos saludan y también si son ICGs o aún no son ICGs para saber, bueno, para saber a quién tenemos en línea. Muy bien. Aquí tenemos un comentario. Irma dice, Gabriela. Karen y Gabriela, hermosas, gracias por su aporte. Cada sección es muy interesante. También a Luis Antonio por su aporte y ayuda. Bueno, para aquellos que no conocen, Gabriela y Luis Antonio son también cofacilitadores en el ICG. Nos beneficia a todos. Gracias a Gabriela por su respuesta a mi pregunta el jueves pasado. Fue de gran ayuda para mí. Me sentí con más seguridad. Voy a lanzarme al agua y a experimentar todo por mí misma. Poco a poco ya tengo una persona interesada en que le haga coaching. Fabuloso desde Denver, Colorado. Irma, déjanos saber cómo te fue, cómo te ha ido. Me parece fenomenal lo que nos compartes. Es que, bueno, la gente que se anima, que se lanza al agua porque quiere seguir ese gran sueño, esa gran inspiración de hacer la diferencia en la vida de otros, de ser aporte, de ayudar. Para eso estamos acá. Entonces, me parece fabulosa. Fabuloso, fabuloso. Bueno, acá tengo ya preguntas de Daisy Carolina. Ya voy a ir. Ya voy a ir a esas preguntas, pero entonces quiero confirmar con otros comentarios que tenemos acá. Perfecto, Marcelita, gracias por confirmarme. Hola, Deyanira Hernández, qué gusto. Hola, Gloria Paola Martínez, también, qué gusto. Damaris, Damaris, qué gusto. Damaris, que dije que gracias que estabas en Perú o en Ecuador, pero ya tengo claro que es Costa Rica. Muy bien. Noemi Tijerina, qué gusto que nos saludes desde Dallas, Texas. Qué bueno. Armin Daniel en Paraguay, Daniel. Armin Daniel, qué bueno. Hola, Sandra Velázquez, qué gusto saludarte por estos lados también. Maravilloso, me parece. Cristina Martini dice que estás en Buenos Aires también. Qué gusto. Gracias, Sandra. Lo mismo digo. Perfecto. Marcelita dice, ya lo compartí. Claro que sí, pueden compartir esta clase en el muro. Lo pueden darle, compartir y así más personas, pues, se entera y se benefician de esto. Noemi dice que eres una ICG reciente. Pues, bueno, fabuloso. Y nuevamente gracias por ese gran voto de confianza tuyo de cada uno de los ICGs. Tenemos a Doña Kenis. Qué maravilla verte por estos lados. Hace rato que no te veía en vivo. Pues, qué maravilla estar contigo en este espacio. María E. Rivero en Connecticut. Ya sé, Connecticut. Connecticut en Estados Unidos. María E. Qué maravilla. Muy bien. Ay, miren. Elizabeth López dice, quería que eres hoy de Perú ICG. Muy bien. Aprecio mucho todo lo que puede compartir en este maravilloso aprendizaje. Pues, qué maravilla. Doña Raisa, como siempre que te tenemos acá como una top fan desde Nueva York. Qué gusto. Bueno, tenemos muchas, muchas personas de ICG. Carolina, ya voy a contestar tus preguntas que me la dejaste arriba. No te preocupes que ya te voy a contestar. Tenemos muchas personas desde Estados Unidos. Mira, tenemos a Zoila también que nos saluda en Miami. Las tierras calurosas de la Florida. Qué gusto. Y desde las tierras calurosas de la Florida nos vamos a Leonardo, a Mauricio Ramírez, hasta las tierras un poco mucho más frías, un poco mucho más frías de Bogotá. Bueno, qué maravilla. Claudia Esperanza Pérez, hace rato que no te veía. Claudia Esperanza también le manda saludos a Gabriela y Luis Antonio. Orgullosamente ICG certificada. Muy bien. Desde Bogotá, Colombia. Qué maravilla tenerte también aquí, Claudia Esperanza. Bueno, hoy no nos acompaña ni Gabriela ni Luis. Claro que Luis, a mí que me huele que debía andar por estos lados por ahí, escuchando desde Costa Rica. Muy bien. Entonces, maravilloso que estén acá, maravilloso que estén tan conectados con esto. Y ojalá que sigan conectados independientemente si estás en ICG o no. Es fundamental que continúes. Voy a quitar esto por un segundo. Que continúes todos los días, todos los días, agradablemente. Este tema de crecer en nuestra vida, este tema de buscar nuestro bienestar, este tema de experimentar algo más en nuestra vida, es casi que una intención diaria. ¿Por qué? Todos, de una u otra manera, estamos rodeados de negativismo. Estamos rodeados de un paradigma tradicional que nos habla que hay que preocuparnos, que hay que vivir en ansiedad, que la vida hay que sacrificarse, que hay que esforzarse, que hay, que hay, que hay, hay, deberías, deberías, deberías. Tú y yo, por estar en esta conversación, estamos en la puerta de un cambio de paradigma espectacular y muy grande. Y muchas veces un cambio de paradigma requiere consistencia, requiere estar en la conversación. Porque tú y yo llevamos años, años, décadas de que nos hayan reforzado y de que nosotros, en automático, hayamos reforzado una forma de pensar, una forma de comportarnos, una forma de vernos a nosotros mismos, de ver la vida, que está basada en muchos malentendidos. Entonces, en eso tenemos entrenamiento de décadas encima. Entonces, ¿qué necesitamos para romper ese paradigma? Constancia, estar en esta conversación, estar mirando en esta dirección, hacer lo que tú estás haciendo en este momento, sentarte y decir, ¿sabes qué? Voy a sacar este espacio para invertir en mí, para invertir en lo más importante que tienes en la vida, que es tu mundo interior. Si tu mundo interior está enredado, si tu mundo interior está confundido, si tienes un pocotón de telarañas, un pocotón de malentendidos, no importa lo que pase externamente, tu calidad de vida no va a ser la mejor. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Si quieres una calidad de vida espectacular, si quieres una vida de gozo, si además quieres dejar salir ese espíritu de expansión de todo ser humano, tienes que invertir en tu mundo interno, tienes que hacer altos en el camino y decir, ven, espérate, ¿cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Cómo está mi calidad de formas de verme a mí? ¿Cómo está la calidad de formas de ver la vida? Porque muchas veces decimos, claro, yo quiero una vida en bienestar, pero todavía creo que vivimos en un mundo de limitación, que el mundo cada vez va peor, que la gente es una X y Y, que bueno, tenemos un saborcito ahí que algunas veces no notamos y hasta que no empecemos y continuemos a apostarle a cambiar ese paradigma, abrirnos a un cambio de lo común que nos abra las puertas a lo que la vida tiene por ofrecernos, que es abundancia, que es prosperidad, que es gozo, que es expansión, que es, como dicen nuestros amigos mexicanos, una vida a todo dar, hasta que no le apostemos a eso, chequeando en dónde estamos, con respecto a eso, vamos a seguir enredados. Entonces, estos espacios son tan vitales por eso. Entonces, mil gracias por estar acá, mil gracias por apostarle a todo esto y déjenme saber qué preguntas tienen y cómo les puedo, cómo puedo ser de utilidad para ti en este espacio, en este momento. Yo voy a empezar con las preguntas que me hizo Daisy Carolina. Todas las preguntas son bienvenidas, vamos a tener alrededor de una hora en la que voy a hacer mi mejor esfuerzo por contestar todas las preguntas y los comentarios que les parecen. Entonces, Daisy Carolina, que ya nos había dejado preguntas, voy a irme en este lado. Entonces, Daisy Carolina dice, gracias, mis preguntas son, ¿puedo iniciar a hacer coaching sin estar aún certificada? Primera respuesta, Daisy Carolina y gracias por la pregunta. Claro que sí puedes empezar a hacer coaching. Ahora, la certificación en coaching tiene valor y no tiene valor. ¿Por qué digo que una certificación en coaching tiene valor y no tiene valor? El coaching es una industria que no está regulada y no puede estar regulada porque hay montones de diferentes tipos de coaching. Montones. Ahora, no necesita estar regulada tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros como coaches no tenemos la potestad de diagnosticar a alguien, de medicar a alguien y en nuestro entrenamiento nosotros tenemos claro qué terrenos no podemos tocar. entonces nuestra profesión no funciona como por ejemplo un médico que no dice bueno, ¿dónde está tu licencia de medicina? O como un psiquiatra que no dice no, ¿dónde está tu tema de psiquiatría? Entonces, el tema de que la certificación sea necesaria hablemoslo abiertamente. La certificación no es necesaria en la industria del coaching. ¿Quién diga que sí es necesario? Es porque te quiere vender un proceso de acreditación que es carísimo y por ende y además de todo no solamente costoso sino además sino además es necesario lo que decía. Entonces, obviamente sí es importante contar con una capacitación profesional. Eso sí, porque con el tema en el gran boom del coaching todo el mundo mucha gente decidió llamarse coach. Ahora, es bueno que el coaching esté en boom y sé que va a continuar en boom en pleno o es que se va a volver más, más, más popular. Pero es malo en el sentido que eso también se presta para que mucha gente diga que hace coaching sin tener la capacitación necesaria. Entonces, ¿es importante contar con una educación profesional del tema? Sí. Es importante que uno sepa qué hacer cuando alguien, cuando está al frente de alguien y ese alguien está buscando ayuda. Es fundamental. ¿De acuerdo? Ahora, en el ICG tú te vas a certificar y la certificación más que cualquier otra cosa es una muestra de que has hecho un proceso profesional y te sirve a ti y le sirve a las personas con las cuales vas a hablar. ¿Qué es necesaria no? ¿Por qué? Si tú estás en medio del proceso y acá como bien nos dices, dicen, ¿cómo o sobre qué tema recomiendas empezar a hacer coaching? Entonces, te lo pregunto ya que me siento lista de ir arrancando en esto que me apasiona y generar ingresos para certificarme como ICG, con el ICG. Entonces, ¿qué es lo importante? Si tú estás en el proceso y acá hay algo y es muy válido. Si tú estás, por ejemplo, módulo 1 y módulo 2 del programa, en el módulo 2 tú puedes empezar a hacer una facilitación que es empezar a enseñarle a la gente grandes herramientas que le sirven a su vida y ahí ya puedes monetizar que eso es muy rápido. Ahora, el siguiente paso es hacer coaching porque una cosa es hacer una facilitación y es donde yo empiezo a enseñar y otra es el proceso de coaching que es un poco entrar en más profundidad persona a persona. Ese es el siguiente paso. Pero antes de eso tú ya puedes hacer grupos de facilitación. Es más, en el ICG estamos muy prontos a poner a toda la disposición del ICG un programa de monetización que hace este tema de poder compartir con la gente, hacer la diferencia en la vida de las personas, tener un modelo súper sencillo para monetizar. ¿Por qué? Porque tú le estás dando algo de muchísimo valor en sus vidas que es cómo transformar todas las áreas de su vida de una manera simple pero poderosa y entonces ¿por qué no cobrar por ello? Y las personas cada vez están más dispuestas a pagar y a pagar muy bien cuando tú les puedes demostrar que puedes hacer la diferencia en sus vidas. Entonces, claro que sí, eso lo puedes empezar a hacer. Toma las herramientas, todas las herramientas que tienes y las empiezas a paquetar de tal forma que la gente vea el valor. Ayer hablábamos precisamente en la sesión que teníamos dentro del ICEGEM cuánto vale el que una persona mejore su relación de pareja, por ejemplo. ¿Cuánto vale que la persona tenga ahora más capacidades para hacer más dinero o para que le vaya mejor en su vida laboral o para que se sienta mejor con ella misma, para que mejore su salud? Estamos hablando de algo para la gente supremamente valioso. Esa es la gran ventaja de convertirnos en coaches que nosotros tenemos. En coaches de transformación ICEG, me refiero porque no puedo hablar de todos los tipos de coaching. Estamos hablando del que conozco y del que hacemos en el ICEG. Es que tú tienes la capacidad de demostrarle a la otra persona que puedes ayudarle a producir resultados supremamente valiosos y concretos en todas las áreas de su vida. ¿De acuerdo? Déjame saber si esto contesta a tu pregunta y me encanta que te apasione el tema, me encanta que estés emocionada con el tema de hacer la diferencia en la vida de otros. ¿De acuerdo? Hola, Clarice Corrales, qué gusto, Clarice Bell, en Bélgica, saludarte. Soyla, dices, ya pagué para asistir al Magic Life Fest. Excelente. Mi compañía te hablaremos más tarde. Qué perfecto, Soyla. Qué bueno, además, que sabemos, para los que no saben, el Magic Fest, nuestro festival de celebración de vida del próximo año, que es nuestro evento presencial, nos vemos persona a persona, va a ocurrir en agosto del 2020, ya tenemos personas separando sus cupos, lo cual me parece fenomenal, y qué bueno, porque sabemos que personas como tú, Soyla, están llevando a gente cercana, a sus familiares, a sus amigos, entonces, estamos también preparando algo bien interesante para ellos, para ir preparando el terreno para que para ellos sea también de gran utilidad, pueden asistir ICGs, no ICGs, invitados y demás, entonces, vamos a garantizar que ellos también tengan una súper experiencia, entonces, buenísimo Soyla, me emociona que vayas a asistir, y me emociona que estés llevando, que estés llevando a alguien tan cercano a ti, muy bien, perfecto, entonces, voy a continuar con las preguntas, dice, Dejanira, es correcto, Karen, porque ni con un carro del año logro darme felicidad, ah, ni con un carro del año logro darme felicidad, estoy de acuerdo, y hasta que entré aquí empecé a ver mi cambio porque encontré mi paz interior y pude darme cuenta que eso era lo que me hacía falta y ahora está cambiando mi calidad de vida hoy en día, absolutamente, absolutamente cierto, Dejanira, absolutamente cierto, y es el ejemplo que a mí me encanta dar de cuando la gente dice, pero un minuto, ¿tú cobras por ayudarle a alguien? ¿cuánto pagan muchas personas por irse de vacaciones porque sienten, no, este viaje me va a cambiar la vida y vuelven de viaje y otra vez en la rutina lo mismo, ¿cuánto paga una persona por comprarse, uy, no, con esta cartera o con este reloj o con este no sé qué, me voy a sentir y el efecto les dura un par de semanas, si acaso, y estamos hablando de que con esto te empiezas a darle la, o sea, alguien empieza a despertar a como tú lo estás diciendo, Dejanira, que me parece fenomenal cuando tú dices, en tu caso encontraste paz interior, ¿cuánto vale eso? ¿cuánto vale uno vivir en un mundo de ansiedad, de preocupación, de nervios o lo que fuese versus ahora tener una paz interior que te da una perspectiva, una claridad, que te abre el espacio a gozarte por fin la vida y eso lo digo también por experiencia propia, ¿no? Entonces, buenísimo Dejanira y buenísimo es el conatorio de ustedes que han vivido este proceso, qué bueno que tú puedas decir, mira, esto fue lo que yo gané en este proceso porque eso es lo que tú vas a salir a ofrecerle al resto, tú vas a hablar desde la experiencia de decir, ¿sabes qué? Este proceso, lo que tú aprendiste de Dejanira, lo que tú estás aprendiendo, que lo puedes compartir con otro y que gracias a que tú lo viviste es decirle, ven y te muestro cómo llegas a eso, imagínate, esa es la oferta tan valiosa que tú ya tienes para darle a otra persona, cuánto vale vivir con paz interior, especialmente en aquellos casos cuando, por ejemplo, como yo, que vivíamos en un mundo de turbulencia constante, en un mundo interno de turbulencia, muy bien, muy bien, Marcela dice, sí, fue muy interesante, debemos calibrarnos con la experiencia que tengamos y valorar nuestro trabajo, de acuerdo, bueno, también tenemos a Carmenza Muñoz, váyanme preguntando, pregúntenme lo que quieran, acá estoy para ustedes, Carmenza Muñoz, mucho gusto también, saludarte, Carmenza, perfecto, ahí sí me dice que te contesté la pregunta, fenomenal, qué bueno, hola, don Edwin, qué gusto verte, no sé si estás en Puerto Rico en estos días, pero qué gusto verte por estos lados, Sobe Salazar, no sé, Sobe, si lo pronuncia Sobe o Sobe, pero bueno, Sobe Salazar, Karen, ¿cuándo estarás haciendo un evento en Arizona o en California? Me encantaría, pero fíjate, Sobe, que por ahora lo que pasa es que tenemos afortunadamente el tema de coaching cada vez, cada vez tiene más y más demanda, entonces a mí me encantaría clonarme, pero la verdad es que para eso tengo a los ICGs, para poder, hasta donde yo no puedo llegar, el seguir multiplicando a través de ustedes, entonces fíjate que tenemos un poco la agenda llena, el único evento confirmadísimo que tenemos presencial es en Colombia el próximo año, pero Estados Unidos está en nuestra mira porque varias personas de Estados Unidos nos lo han pedido hace ya bastante, tiempo que, o porque no pueden, porque no pueden salir de Estados Unidos o por X o Y razón y tenemos muchas personas siguiéndonos en Estados Unidos, entonces no tenemos una fecha, pero lo que te puedo decir es que lo tenemos en la mira y mil gracias porque yo siento que con esas preguntas es como si me estuvieras invitando, bueno, entonces ojalá muy pronto, ojalá muy pronto nos podamos ver, hola Astrid Gotik, que gusto saludarte Astrid, no sé si estás en Argentina pero que bueno verte por acá, ah mira, ya me estabas contando Edwin que si estabas en Puerto Rico, bien, Clarice Bell dice yo también he encontrado mucha paz y tranquilidad, entenderme mejor, que bueno, que bueno Clarice Bell, Noemí, bueno Noemí tiene una pregunta, ¿puedes hablar sobre los paradigmas? Pues Noemí, voy a empezar a hablar y tú me dices si o si quieres si quieres expandir un poquito acerca de qué específicamente para poder servirte mejor, entonces, entonces sí, me voy contando, Damaris dice en Costa Rica pues si pueden venir, fíjate que también, claro, como Luis es de Costa Rica también lo hemos tenido, lo hemos tenido en la mira, lo que pasa es que sí tenemos un poco la agenda llena más porque les estamos preparando muchas sorpresas dentro del ICEG, entonces eso nos ha tenido un poco ocupados, entonces, pues por ahora estamos programados en Colombia, que es donde nos reunimos anualmente y viajan personas de todo el mundo, entonces a los que puedan viajar a Colombia, buenísimo, y a los que no, a mí yo siempre he dicho me encantaría tomarme unos meses para ir de país en país, vamos a ver cuándo logramos concretar eso, pero como digo, Damaris, me siento invitada cada vez que alguien me pregunta, o sea, aquí muchas gracias. Bueno, mientras, Noemí, estoy pendiente de contestarte, solo que si me puedes expander un poquito más en qué parte específica quieres que hable de paradigmas o qué específicamente, porque el tema, puedo arrancar hablando, puedo arrancar hablando muchas cosas, entonces para saber que te contesto lo que quieres saber. Mientras tanto, me voy a ir con doña Lili Ribot en Argentina, qué gusto verte nuevamente, ayer que nos volvimos, que nos volvimos a encontrar, bueno, Lili dice, podríamos ensamblar nuestro coaching con la psicología energética, si me puedes expander Lili, qué versión tienes tú de la psicología energética, te lo agradecería, porque yo tengo algo, pero no sé si estemos hablando de lo mismo, acerca del tema, más que de la psicología energética, uno de los temas que me apasiona a mí es sobre, por ejemplo, la energy medicine, ¿cómo se traduce eso? La medicina de la energía y toda esta relación que, toda esta exploración que hay ahora en el tema médico, acerca de la relación mente-cuerpo, ese tema me parece fenomenal, pero no sé si con la psicología energética te estoy refiriendo a lo mismo, déjame, déjame saber, y, bueno, a ver, es mientras tanto, voy a leer estos comentarios aquí, mientras, mientras Noemí y Lili, Elena me expanden en la pregunta, pero también los otros, bien puedan, ah, lo estuve, lo estuve escuchando a Bruce Lipton, ah, mejor dicho, sí, ese tema me parece fascinante, Lili, entonces ya lo hablo, dice Marcela Bermúdez, me consta y lo he vivido, estar en paz desde que noté y sentí los principios, lo he vivido en carne propia, esto es invaluable y sostenible en el tiempo, perfecto, perfecto, bueno, eso, me encanta, listo, Soyla dice, podrías hacer una gira como los artistas total famosa ya eres, muchas gracias Soyla por lo que me toca, fíjate que eso lo hicimos el 2000, ¿qué fue eso? 2016, 2017, nos fuimos Colombia, México, España, el año pasado también estuvimos en eventos en España y por qué se los comento, porque es que estamos en un momento espectacular donde la gente cada vez está más abierta a todo esto y por qué no, es que yo digo tenemos ahora unas condiciones de vida que nos permiten quitarnos todas estas cargas que hemos aprendido supuestamente que existen, cada vez nos liberamos más y cada vez vemos un mundo, miren, a mí me impacta, a mí me impacta mucho el, a mí me impacta mucho, ah, perfecto, no, ya voy, a mí me impacta mucho, miren, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, esto no es por generalizar y no quiero decir que todas las personas de las generaciones son, son, son de la forma en las que voy a hablar, el punto que quiero hacer es cuando uno empieza a abrir, empieza a ver un mundo diferente, yo he tenido la oportunidad de trabajar con personas de todas las edades, de diferentes, de diferentes rasgos, entonces, algo común en ciertas generaciones es que, por ejemplo, el tema de viajar era muy limitado, el tema de salir a conocer, de interrelacionarse con otras culturas, de aprender de otras culturas, era muy limitado, pero de un momento a otro no sé si ustedes se dieron cuenta los que tenemos más edad, de un momento a otro el viajar ya no era un ultra privilegio solamente para la gente que tenía mucho dinero, cada vez se volvió más abierto, cada vez viajar era más sencillo y era más económico, ¿de acuerdo? Antes eran, como lo decía, había una gran limitación en el sentido que era muy costoso, pero de un momento a otro cada vez más aerolíneas, cada vez más rutas, cada vez más acceso a la información que nos abría que había otros mundos que había y la gente empezó a viajar por todas partes del mundo y la gente empezó a radicarse en muchas partes del mundo, entonces ya uno viajaba a la familia, el amigo, ya tenía uno donde llegar, bueno, entonces para una persona, digámoslo hace 50 años, 30 años, incluso 20 años, el mundo se podría sentir como esto, es esto, pero ahora miremos, entonces uno todavía como que se relaciona o se relacionaba desde esa perspectiva con las cosas, ahora uno mira, por ejemplo, lo que llaman los centenias y o los milenias, tiene una perspectiva diferente, es como el mundo es abierto, o no importa si yo trabajo aquí, mañana puedo estar allá, puedo trabajar virtualmente, puedo, es otra perspectiva del mundo, si comparamos la forma y este es el tema, la forma de ver la vida, es decir, el paradigma de vida de uno versus el paradigma de vida de otro es muy diferente, ahora cada vez nosotros tenemos acceso a un mundo abierto que nos brinda unas posibilidades absolutamente ilimitadas, cuando lo vemos limitado viene de aquí, de la forma de pensar, por eso es tan fascinante y si ustedes tienen la oportunidad probablemente algunos de ustedes lo sean, pero hablar con las nuevas generaciones, de hablar con las nuevas generaciones en términos de cómo ven la vida y demás, de las personas que se pasan viajando aquí, viajando allá, que no le ven misterio a las cosas, fascinante, porque es como si vivieran en un mundo muy diferente al mundo que nos enseñaron a muchos de nosotros. entonces, Noemí, voy a contestar esto y ya me voy al tema de Lili. ¿Y dónde estás, Noemí? Espérate que te me moviste y qué maravilla que estás en el primer módulo, un módulo muy excitante, Noemí, porque este es el módulo que hace mira, ¿a qué nos referimos con paradigma? Te voy a dar nuestra definición o el uso que nosotros le damos, ¿no? Paradigmas como el conjunto de creencias que tenemos y cuando nosotros tenemos creencias, el gran poder de las creencias es que no se ven como ideas. Mucho se habla de las creencias limitantes, por ejemplo, el poder que tiene una creencia es que no se ve como una idea, se ve como una definición de cómo son las cosas. Entonces, uno habla, por ejemplo, paradigmas limitantes, es porque hay un conjunto de creencias que la persona tiene que las está viendo como así son las cosas, que cuando nosotros empezamos a notar y decimos, no, es que así no son las cosas, así crees tú, así aprendiste tú, así te acostumbraste tú, a ver las cosas, a definir las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, un paradigma es una forma de pensar, una forma de ver algo. Entonces, cada vez que nosotros hablamos de un cambio de paradigma, es que hay un paradigma muy común entre nosotros culturalmente hablando, que dice que a ti te define tu pasado, que a ti te definen tus circunstancias, que tus emociones vienen dadas por las personas o vienen generadas por las situaciones que te ocurren, es decir, que eres una víctima de lo que pasa alrededor tuyo, eso es un paradigma, entonces, un conjunto de creencias que vienen como de una premisa, de una premisa de la cual, de una premisa o de una idea madre de la cual se empiezan a salir hijitos. Entonces, cuando nosotros hablamos en este coaching de un cambio de paradigma es, un minuto, todo esto no es más sino una creencia, todo esto no es más sino un malentendido, todas estas son ideas, ideas, ideas que se han visto por reales. Cuando hablamos de cambio de paradigma es, espérate, podemos ver esto por lo que realmente es y abrirnos a un paradigma expansivo, a un paradigma constructivo, a un paradigma realmente liberador que es que una serie de entendimiento que cambia tu forma de pensar, tu forma de verte a ti misma, tu forma de ver al mundo que lo que busca es expandir tu potencial ilimitado, que lo que busca es liberarte de esas cargas que vienen dadas del paradigma anterior para que empieces a abrirte algo mucho más ilimitado, algo algo absolutamente emocionante y es como somos una creación magnificente, el ser humano es una creación espectacular cuando no se ve, cuando lo podemos apreciar no visto desde un pocotón de ideas limitantes, ¿de acuerdo? Entonces, por eso oyes mucho la palabra paradigma, vas a escuchar mucho de cambio de paradigma en tu entrenamiento, ¿de acuerdo? Déjame saber ver si eso tiene sentido Noemí, perfecto, bueno, yo iba a ir con Lili Ribbott, muy bien, Lili, entonces, estás hablando de, tú estás hablando del tema de la relación entre nuestro coaching y el tema de la psicología energética o para mí la medicina energética que lo estuviste escuchando con Bruce Lipton y vi que Marcelino, realmente estábamos hablando ayer con Marcelino, vi que compartió un video sobre Bruce Lipton en el grupo privado de Facebook, Bruce Lipton ya no me acuerdo pero creo que es un científico, un neurólogo o científico neuronal o algo así, ya no me acuerdo exactamente cómo se traduce el término en español, pero es un científico que ha estudiado el cerebro y la parte molecular y demás. Y a mí ese tema me parece, Lili, qué bueno que lo hayas traído a colación ¿por qué? Yo estaba hablando precisamente ayer con uno de nuestros estudiantes ICG, que muchos de ustedes lo conocieron en la convención en el evento presencial de este año, que es un neurocirujano mexicano y estábamos hablando de precisamente no de mí de este gran cambio de paradigma y es que el ver como antes el paradigma tradicional decía ah no tu papá o tu mamá sufrió de X o Y claro, tú genéticamente estás condenado o destinado o destinada a sufrir de lo mismo y este señor Bruce Lipton dice no señor eso no es tan cierto ¿por qué? ¿por qué? tenemos una capacidad de activar o no activar ciertos genes ahí no es el cambio paradigma tan impresionante cuando antes uno decía no, si mi papá o mi mamá es obeso yo voy a ser obesa si mi papá o mi mamá sufren de depresión o de trastorno de ansiedad o sufren de X pues ni modo a mí me llegó eso y pues eso me tocó este señor empieza a hacer unas investigaciones en una serie de estudios científicos donde dice no señoras usted no necesariamente eso va ocurriendo entonces dejemos de creer eso y empecemos a descubrir algo más ahora esto a mí me parece fascinante ¿por qué? y acá es donde Lili entra perfecto el tema de nuestro coaching con esto es más es un tema que yo estoy en los cuales he estado investigando y estudiando muy calladita para luego traerles traerles varias cosas muy emocionantes sobre el tema y es por qué ¿cómo se veía antes al ser humano? la ¿cómo se llama eso? es que se me atraviesa por el tema porque mucho de esto lo estaba estudiando en inglés entonces se me atraviesan los términos que pena con ustedes estoy intentando traducirlo al tiempo antes la expectativa de vida la expectativa de vida de una persona en algún momento fueron 25 años después se amplió a 40 después llegamos a 50 y eso ya era pues ¿cuál era la estatura más común más alta de las personas hace X años? un metro 20 por ejemplo si uno dijera el cómo es el ser humano está destinado a ser así ¿no estaríamos ahora donde la expectativa de vida es 70 80 años? donde hay estudios que dicen que para el 2025 incluso para el 2025 la expectativa de vida se va a correr 10 años más estamos hablando de ya 90 años va a ser la expectativa de vida algunos otros dicen que ya dentro de muy poco la expectativa de vida de nosotros va a pasar los 100 años entonces si ven el tema de no podemos decir que las condiciones de un ser humano así son como se ha planteado mucho en muchos entonces los paradigmas científicos que decían no mira si tú naciste con esto no esto ya es de por vida si tu familia tiene esto no esto ya te no miremos nada más la evolución del ser humano entonces hay algo que me parece a mí fascinante para compartirlo con ustedes y es lo que pasa es que a mí me falla la memoria numérica un poco entonces no me tomen este dato específico pero si no estoy mal cada 7 años tú eres un ser biológicamente nuevo creo que las células de por decir cualquier cosa es que no me falla la memoria pero las células de tu ojo por ejemplo se regeneran salen nuevas cada 3 meses las células de tus huesos se regeneran todo el conjunto hay unas cosas que se regeneran cada mes cada mes tienes un nuevo ojo o cada 3 meses tienes un nuevo ojo o cada 6 meses lo que sea no importa el punto es según entiendes cada 7 años tú podrías decir esta célula que yo tengo no es más vieja de hace 7 años yo puedo tener 40 y tantos 50 y tantos 60 y tantos 30 y tantos pero esta célula cada una de mis células no es más vieja de 7 años eso es fascinante fascinante pero lo que es más aún lo que es más fascinante aún Lili porque esto es una exploración fenomenal y es hay un tema y es un flujo de información que existe constantemente en nuestro cuerpo que le dice a la célula ah acuérdate que tú estás dañada a pesar de que la célula está saliendo nueva hay un flujo de información que dice ah no pero acuérdate que tú estás aquí que tú tienes acuérdate que tú eres cancerígeno o acuérdate que tú estás dañada o acuérdate que tú eres deficiente acuérdate entonces uno dice acá hay algo y es si tenemos una regeneración celular ¿qué es lo que hace? que en lugar de estarnos regenerando en salud nos regeneremos aún en las enfermedades o en las limitaciones físicas que tenemos gran parte de los estudios que se están ahora desarrollando incluso algunos a pesar de las grandes trabas que el mundo tradicional científico les ha puesto hay unas cosas que dicen minuto el tema por ejemplo cuántico que es lo que estamos empezando a a entrar en el en ICG en el tema de si hay un campo cuántico que está presente en todo y que es incluso a un nivel más profundo que el nivel celular o molecular si el campo cuántico está perfectamente está en creación constante ¿cómo podemos nosotros entrar a reinventarnos de tal forma no que intentemos manipularlo pero que al contrario dejemos de estar limitándolo porque las opciones de regeneración constante son ilimitadas ahora yo quiero ser supremamente clara en algo yo no estoy diciendo mira tú tienes la posibilidad de curarte a través de tu mente de tal enfermedad no lo que estamos hablando es un campo de exploración para por lo menos dejar de creer el paradigma anterior que decía si tú estás enfermo vas a estar enfermo para siempre si tú estás genéticamente diseñado de esta forma así vas a ser para siempre entonces contestando tu pregunta Lili en este sentido es que a través del coaching de transformación ¿cuál es uno de nuestros puntos esenciales que descubrimos que empezamos a entender con los principios? y es que todo ese tema limitante es limitante porque por la falta de entendimiento se ha visto como la verdad absoluta cuando nosotros empezamos a descubrir a descubrir que eso no es tal cuando empezamos a explorar cada vez más la esencia ilimitada nuestra cuando por decirlo de alguna forma reconectamos con esa esencia intangible nuestra cuando miramos más en esa dirección eso empieza a tener un impacto en nuestra parte física porque nosotros funcionamos como unísono entonces ¿qué es lo que ha sucedido? ¿qué es lo que ha sucedido en ese sentido? y es la parte física por ejemplo el paradigma el paradigma o la forma de haber empezado a estudiar la parte física era yo te estudié a ti el corazón yo te estudié a ti el hígado te estudié a ti lo de tejidos órganos huesos listo entonces eso se fue por su lado la parte psicológica que dijo yo a ti te estudio y te intento ayudar en lo que tiene que ver con tu parte mental y emociones y comportamiento ya eso no pero es que la parte física no 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 la parte física es por su lado yo soy por mi lado a la gente de la parte física le decían o de la parte biológica le decían oye pero es que será que las emociones no 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 emociones emociones eso es con el psicólogo yo es lo físico yo es lo biológico ese es el paradigma tradicional que todos llevamos por años y años y años y entonces alguien dice oye pero es que yo tengo algo en el cuerpo yo tengo algo en mi existencia que no es ni biológico pero no es de lo mental hay algo que es como espérate que es lo que le da vida a mi cuerpo que hay más allá de mi vida personal que es lo que hace que la tierra gire que es lo que hace de donde sale mi creatividad de donde sale mi esperanza será que mi vida es los 100 años de existencia en este planeta o será que yo estoy conectado a algo más la psicología dijo uy no 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 yo no tengo ni idea eso es ábrelo con la religión váyase a la religión que allá le hablan de eso la parte física dijo no a mí menos a mí no me hable de nada que no sea algo tangible imagínate entonces cada una de las ramas se fue por su lado entonces en lo psicológico no se tiene en cuenta esa naturaleza espiritual esa fuerza energía sabiduría universal de vida que todos somos lo psicológico dijo a mí no me hable de eso que eso sí que si acaso vaya a estudiar filosofía o vaya alguien de la alguna religión que le hable de eso y si necesita algo biológico váyase con el con el médico de esa parte imagínense imagínense ahora nosotros no funcionamos así nosotros somos un unísono los seres humanos somos un unísono ni la parte espiritual está limitada ni definida por x forma de verlo de x religión ni por x forma de algo alternativo o esotérico lo que sea y claro que tiene un impacto y tiene una relación con la parte psicológica y claro que esto tiene una relación y un impacto en la parte biológica y viceversa si nosotros queremos accesar a nuestro poder a nuestro potencial ilimitado no podemos vernos como seres fragmentados y eso es lo que generalmente ha ocurrido ¿qué pasa? si desde el explorar nuestra naturaleza intangible lo que podemos llamar espiritual si desde esa perspectiva empezamos a buscar ver cómo es que es nuestro funcionamiento psicológico pero nuestro verdadero funcionamiento psicológico no lo que han dicho las teorías de hace 50 años 100 años no, no, no cómo es verdaderamente eso cómo el cuerpo nuestra parte biológica está absolutamente interrelacionada es que es increíble que por tantos años hayamos dejado nuestra parte espiritual es decir lo esencial lo esencial que hace que una semilla se transforme en árbol lo que hace que dos células sepan exactamente cómo convertirse en un adulto o un ser humano adulto cómo es que eso se ha dejado por fuera de buscar entender y ayudar al ser humano porque se le veía como tabú no ese tema ya ese tema ya eso no es profesional cómo es que eso se ha podido dejar por fuera y eso es lo que el coaching de transformación ha roto y por eso es tan revolucionario porque es un minutico quieres tener entender tu parte psicológica tienes que entender tu naturaleza esencial tú quieres mejorar tu salud en tu cuerpo físico tú no puedes seguir con el mismo paradigma el mismo nivel de ruido mental y esperar tener una buena salud yo tuve la oportunidad de tener una conversación muy profunda con un cardiólogo porque como les decía investigando cada vez profundizando en este tema y decía si quieren métanse en internet pues no ahorita esperemos que termine la charla averigüen los efectos del estrés crónico los efectos biológicos del estrés crónico el cerebro no sabe la diferencia ojo pues el cerebro no sabe la diferencia entre una realidad imaginaria que solamente está ocurriendo en tu mente o una realidad que está ocurriendo la mayoría de las personas o viven en el pasado volviendo volviendo a experimentar como real en este momento historias de remordimiento de rencor de arrepentimiento entonces yo estoy otra vez en una memoria sin darme cuenta que es lo que estoy haciendo por costumbre esto es una memoria que me trae rencor mi cerebro no sabe que eso no está ocurriendo mi cerebro lo vuelve a experimentar como que está ocurriendo ahora y que ocurre cuando yo siento rencor que pasa biológicamente hablando el cerebro como cree que eso está pasando empieza y le dice al organismo estamos en una situación de estas y se empiezan a generar todos los componentes bioquímicos del tema toda la adrenalina todo el todas las hormonas y todo el tema que se empieza porque así estamos diseñados ¿cuál es el efecto de eso? ahora si constantemente que es lo que ocurre comúnmente o estamos en el pasado reviviendo historias de rencor angustia o estamos en el presente imaginándonos un poco de escenarios y como el cerebro no sabe que eso no está pasando entonces la gente empieza a sentirse ansiosa llena de preocupación llena de preocupación y demás y que empieza a producir lo mismo entonces la gente vive con constante estrés crónico y eso tiene efectos grandísimos eso empieza a hacer que las arterias cada vez trabajen trabajen mal eso empieza a hacer que los niveles de colesterol se eleven eso empieza a hacer que el corazón viva en estrés constante eso viene y muchas de las cosas biológicas que vivimos vienen ¿por qué? por estar en situaciones emocionales mentales crónicas sin darnos cuenta entonces cuando empezamos como me lo preguntabas Lili y acabo de leer que preciso se te fue se te fue la señal cuando nosotros empezamos en este entendimiento que involucra todo esto la persona empieza a tener un mucho mejor nivel de salud mental empieza a recobrar ese bienestar mental que permite generar un ambiente mucho más propicio para su salud biológica eso acompañado porque todos acordémonos que funcionamos al unísono eso acompañado de tener en cuenta que somos seres espirituales con un componente psicológico y físico empieza a producir el mejor escenario para tener una vida de bienestar en todo sentido entonces es absolutamente o sea los nuevos descubrimientos de la biología de la física cuántica de la medicina todo esto lo que hacen es llevarnos a algo que este entendimiento ya nos ha mostrado desde lo más esencial déjame saber si no sé si alcanzaste a escuchar todo pero bueno los que alcanzaban a escuchar todo porque Lili preciso tuvo problemas técnicos déjenme saber si esto tiene sentido si tienen alguna pregunta al respecto voy a seguir con las preguntas que tengo varias preguntas voy a hacer lo mejor posible para llegar a todas y si no no se preocupen que igual me pueden dejar los comentarios y tarde o temprano llegaré a responderlos muy bien bueno Jorgelina March dice hola Karen desde Argentina hola Jorgelina gusto saludarte me gustaría escuchar un poco más sobre el tema de cuando una persona tiene un objetivo físico por ejemplo perder peso y cree que necesita el método de la técnica y que cuando obtenga ese resultado va a tener su bienestar claro que sí Jorgelina voy a dejarles un chance que vuelvan a leer la pregunta y voy a refrescar un poquito la garganta bueno entonces esta pregunta esta pregunta está buenísima porque sé que sé que es el interés de muchos voy a repetirla me gustaría un poco escuchar un poco más sobre el tema de cuando una persona tiene un objetivo físico ejemplo perder peso y cree que necesita el método la técnica y que cuando obtenga ese resultado va a tener su bienestar excelente pregunta Jorgelina ya que acá hay varias acá hay varios varios temas en los que podemos empezar a a explorar un poco un poco más te voy a dejarlo acá para poder para poder ver y te lo voy a invitar bueno a ti y al resto y esta es de las cosas que el programa los va guiando en 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 cómo facilitar este tipo este tipo de temas y es nosotros por la el funcionamiento por el por cada vez entender más profundizar más en el en el funcionamiento del ser humano que empezamos a darnos cuenta cuando alguien dice yo necesito perder peso para poderme sentir bien conmigo misma uno dice esa meta la persona al final del día que busca con una meta o con esa meta por ejemplo el sentirse bien si nosotros decimos yo te voy a ayudar a perder peso para que te puedas sentir bien contigo mismo contigo misma ahí ya empecé por no ayudarte claro que pierdas peso pero más que pierdas peso es que puedas mantener una buena salud física claro que es importante recordemos somos seres que funcionamos al unísono y si hablamos de bienestar que bueno tener bienestar en todo sentido de acuerdo ahora cuando yo te digo si yo te voy a ayudar para que pierdas peso así te vas a poder sentir bien que le estoy que de por sí ya le estoy como no te estoy ayudando como no le estoy ayudando a esa persona que te estoy validando que el sentirte bien está condicionado a y ahí hay un enredo porque quienes de ustedes no han conocido o saben de alguien que por ejemplo se hizo cirugía plástica porque necesitaba sentirse bien se hizo la cirugía plástica físicamente o bajo ciertos estándares de belleza ciertos estándares de belleza dice oiga se ve mucho mejor y todavía tiene un mundo interno en el cual todavía no se siente valioso todavía no es lo suficientemente entonces ahora es no ahora que tengo esto cuántas personas hemos visto que salen las noticias adictos a la cirugía me dice aquí 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 y todavía ese es el resultado de que cuando esto ocurra me voy a poder sentir de esta forma porque así no funcionan las cosas entonces ¿cuántos de nosotros no sabemos de alguien que físicamente sigue todos los estándares de belleza del caso y está en las drogas porque no se soporta o está en relaciones abusivas porque tiene una autoestima en el piso ¿y cuántos de nosotros no conocemos personas que físicamente no cumple pero cero los estándares de belleza y viven felices de la vida y se sienten cómodos en su propia piel y no tienen ningún problema de nada y lucen tranquilamente entonces ahí es donde está el tema es cuando a ti viene un cliente a decirte yo necesito ganar tanto dinero o necesito tener tal puesto de trabajo o necesito bajar tantos kilos para sentirme de tal forma el primer tema es ven y exploramos realmente lo que significa y de dónde viene el que tú te sientas bien con valía y demás porque lo primero es que tenemos que aclarar es eso para que desde ahí tú puedas generar metas que fluyan orgánicamente y que realmente se sientan en bienestar entonces si yo soy una persona en bienestar si soy una persona digamos alineada con mi naturaleza esencial alineado con con sí con mi bienestar voy a tender a tomar decisiones que me lleven a eso otro a mantener un peso no el peso necesario para sentirme atractiva el peso el peso con el que te sientas bien saludablemente entonces no hay nada malo en el método o en tener una técnica por ejemplo yo hago ejercicio y yo hago ejercicio y la única razón por la que hago y les voy a confesar a mí no me encanta el ejercicio hay gente que le encanta y yo digo maravilloso a mí me encantaría que me encantara el ejercicio de esa manera yo hago ejercicio porque siento que va alineado con 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 una naturaleza saludable porque para mí de alguna u otra forma cuando me sale la idea de ¿sabes qué? voy a ir a hacer ejercicio a pesar de que tengo pereza a pesar de que es el tema de ir el tema de no sé qué uno el ejercicio para mí el que hago más que cualquier otra cosa es natación y hay días en que yo digo uy no puede ser y me va a bañar y la cambiadera y la ducha después y todo o sea toda la logística y digo espérate un segundo acuérdate acuérdate lo que eso le da a tu cuerpo acuérdate que lo estás oxigenando acuérdate que le estás dando le estás ayudando a que no se oxide estás ayudándole a que se elimine toxinas acuérdate que los músculos como por naturaleza necesitan actividad acuérdate que has estado centrada mucho tiempo entonces yo digo bueno vamos a hacerlo pero eso viene de un tema de me voy a obligar y me voy a proponer porque si me voy a obligar y me voy a proponer yo sé que no me va a durar yo sé que lo hago y ya mañana me sabe ah en cambio como sale del tema sabes qué esto contribuye en mi salud esto contribuye en el sentirme con mayor energía esto contribuye a estar bien es diferente a que yo hago ejercicio para verme 90-60-90 para así para así me voy a poder sentir bien conmigo misma entonces tú decías tú decías un poco el cómo cómo ayudarle a alguien que cree que necesita el método la técnica y demás para verse bien es que la técnica a lo que iba es la técnica para uno para uno lograr un objetivo con su cuerpo claro que es válida totalmente ustedes conocen a Luis Antonio que es nuestro director de marketing y cofacilitador él tiene una rutina espectacular porque corre el práctica atletismo no sé cómo se diga eso bueno corre y ha corrido maratones y todo el tema y tiene una técnica para saber él dice hoy tengo que correr tantos kilómetros en tanto tiempo y le produce resultados porque la técnica en esa habilidad física funciona pero la técnica nunca te va a dar primero sentirte bien y si no sale de un lugar orgánico tuyo va a ser muy difícil que la mantengas entonces la conversación con esa persona es claro tú quieres perder peso nosotros podemos tener eso como objetivo pero ven y tenemos una conversación mucho más útil que si te va a ayudar a que ese objetivo salga de manera orgánica y que lo puedas redefinir desde un punto de bienestar y que lo puedas redefinir desde un punto saludable porque creer que ven al coaching para hacer más dinero porque en el momento que tengas más dinero o que tengas mejor esto o que tengas esto o otro ahí es solidificar la premisa de algún día voy cuando eso es algo que tienes que entrar ya mismo en ti para darte cuenta que eso ya lo tienes y ahí cambia totalmente el tema de la meta de la aproximación cambia el tema de cómo yo realmente sí voy a ser de ayuda a una persona como coach déjame saber jorelina si esto es útil si aclaré tu inquietud y si no pues bien puedas dime que no o cualquier o si no o si sí ¿listo? bueno voy a seguir tengo un montón de preguntas buenísimo voy a ver hasta dónde llego entonces yo le apago al gusto saludarte que bueno verte por acá dice ahora mismo estoy sintiendo los efectos de este entendimiento estoy viviendo un problema personal importante no niego mi pena pero me siento tranquila a pesar de todo ahora estoy segura que va a pasar que mis pensamientos pasan y luego vendrán otros que me harán sentirme mejor agradecida como siempre de tus palabras Gloria que bonito mil gracias mil gracias por compartir recuerda que en lo que te podamos apoyar también internamente si quieres en algún momento porque también es válido uno buscar apoyo también válido si quieres explorar con alguien que te apoyen en el tema internamente en el ICG no dudes en contactarnos claro que sí y adicional a eso también te digo que me parece fenomenal y creo que estás súper bien encaminada con lo que con lo que estás viendo y lo que estás experimentando o sea que que me me emociona por ti o sea me alegra por ti que lo estés sintiendo que lo estés sintiendo así y eso es una gran fuente de poder el tener un entendimiento de las dificultades o de las cosas que salen como no quisiéramos el poder tener ese entendimiento esa es la fuente una de las fuentes de poder más importantes del ser humano porque todos vamos a experimentar reveses todos vamos a experimentar situaciones que no son lo que esperábamos pero el poder vivirlas desde ese punto de poder es de las cosas más valiosas y también dice también dice dice Gloria que me que pase por Chile claro que sí y como les digo ojalá yo creo que bueno esperemos que no tal vez en el 2021 podamos hacer una gira pero por ahora sé que sé que nos vas a acompañar en el extreme en el fest en el extreme o sea que me emociona mucho que nos vayamos a ver ahí de Paula bueno de Yanira te queremos en México muchas gracias México es un país también que me encanta dirás que ya he ido hemos hecho varios eventos allá y bueno esperemos que es que hay mucho mucho por hacer entonces espero que eventualmente sí podamos estar muy pronto por allá bueno Sobe dice sí te estoy invitando a Arizona me acordé mucho de ti porque hay clases en que usas imágenes del Gran Cañón sí en Sedona me encantaría Sedona no lo conozco en el Gran Cañón sí maravillosa la creación de la naturaleza totalmente los cielos con diferentes nubes lo cual lo comparas con nuestros estados de ánimo y eso me ha apoyado muchísimo gracias por leer Karen y por este medio estar conectada conectados contigo pues muchas gracias Sobe que bueno fíjate que sí también me esperan por México muchas gracias Clarice B México es un país que aún no conozco aunque ya tengo el gusto de conocerte personalmente porque tú viajaste a España a uno de nuestros eventos bueno voy a ir por acá dice Carlos Baluarte Karen qué alegría estar comentando por primera vez qué maravilla Carlos que nos acompañes y poder agradecerte por todas tus atenciones para con nosotros es una maravilla todo lo que nos propones para ser diferente y mejores personas y poder ayudar a otros para que también lo sean pues Carlos mil gracias por tus palabras de reconocimiento qué maravilla que nos acompañes por estos lados María María Moris un gran saludo para todos para ti desde Miami también María qué gusto qué gusto que nos acompañes en este espacio la Toni como siempre qué gusto verte dice Carlos Baluarte también dice escuché el siguiente comentario por medio de los tres principios experimentamos la creación divina o la forma no será la no forma a ver déjame leer la frase por medio de los tres principios experimentamos la creación divina o la forma pues lo que yo te diría es lo que nosotros experimentamos a través de digamos que los tres principios es el entendimiento de todo y para mí para mí para ponerlo de esta manera a ver si te aclaro el tema Carlos o si contribuyo a lo que estás a lo que estás comentando es hay una energía tenemos una energía una energía un algo universal que es todo que está que está en un principio o en una ley constante de transformación una transformación constante y es como el símbolo del infinito porque en este momento tú chequeas qué pensamientos tienes en tu mente y puedes estar pensando a esto acerca de la clase o tu mente se pudo haber ido a ay mañana tengo que ir a esto o a esta mañana que fue lo que me dijeron o bueno entonces en este momento tienes como si tomamos una foto tienes este pensamiento en este momento pero antes de eso ese pensamiento estaba en la no forma no existía estaba en un espacio de potencial ilimitado y se transformó o mejor tomó forma en tu mente y después va a desaparecer y aparece otro y después va a aparecer y tal entonces es como si antes está en no forma pasa la forma después vuelve a la no forma nuestra existencia donde estabas tú digamos que yo nací en el año del 78 donde estaba yo donde existía yo en el 77 en el espacio potencial infinito no existía no tenía forma pero en el bueno probablemente en el 77 digamos en el 76 porque en el 77 si tenía ya empecé a tomar forma yo nací en febrero entonces del 78 entonces digamos en febrero del 77 yo no existía pero bueno contemos de febrero nueve meses de patas y ahí de la nada del espacio potencial infinito se suman dos celulitas es decir de la nada mi ser tomó forma entonces era potencial ilimitado era no forma era energía universal en forma intangible no existía y tomó forma de dos células de la unión de dos células y de ahí ya tengo una forma y en los años que me quedan de vida esta forma va a desaparecer eventualmente y voy a pasar otra vez a la nueva forma y para mí y esto es conjetura es conjetura si hay o no hay vida después de la de esta existencia eso es conjetura nadie puede decir así de acierta no hay vida después de la yo ya fui y me di cuenta que no hay vida después de esta existencia nadie puede decir si hay vida o no hay vida yo me baso en qué en los principios de la física por ejemplo que dice la energía y nosotros que somos esto es energía esta producción de movimiento es energía el movimiento constante de mis células es energía lo que pasa con la si uno analiza por ejemplo esto está viendo movimientos de electrones y demás esto es energía en cierta forma entonces la física dice la energía no se crea ni se destruye se transforma entonces digo hay un proceso de transformación constante entre estamos en cierta forma y nos transformamos a otra o venimos de la nada tomamos forma volvemos a la nada tomamos forma tomamos forma nuestros pensamientos van de la nada no existen existen dejan de existir etcétera déjame saber Carlos si eso contestó tu pregunta o tu inquietud bueno muy bien que bueno Damaris que esto esté teniendo sentido para ti muy bien la Gerardo González gusto saludarte bueno dice Olga Toscano justo mi negocio es de nutrición y comencé el coaching con ICG para poder ayudar mejor a mis clientes porque relacionaban su peso con las emociones o problemas circunstancias o valor personal otras clientes con cirugía se ven físicamente diferentes pero siguieron con problemas de aceptación muy de acuerdo excelente Olga buenísimo 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 que estés en ese campo de acción porque esto es estamos en un paradigma revolucionario y es somos un unísono la nutrición claro te ayudas fenomenal el saber que nos que nos sirve que no nos sirve de acuerdo a nuestro organismo que es mejor para nosotros que está de acuerdo con nuestro organismo que no está de acuerdo con nuestro organismo fabuloso e imagínate el poder exponencial uniendo todo esto buenísimo también nos dice Olga muy de acuerdo tener la salud óptima es importante igualmente no me gusta el ejercicio y pienso igual el sudar me pelo maquillaje pero me animo y lo hago al pensar en el beneficio a mi salud absolutamente pues eso también me funciona a mí muy bien Vicente Cruz gracias Olga por tus comentarios Vicente hola Karen saludos desde Manuel Doblado México qué gusto saludarte Vicente mira Marielena Rivera está en el Paso Texas y nos cuenta que estás en el Módulo 2 qué emocionante Marielena qué bueno Gloria Norma no le saludos desde México Jorgelina March excelente me queda mucho más claro súper 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 Jorgelina perfecto Marielena Rivera dice estoy interiorizando este entendimiento ya había experimentado con todo esto de las afirmaciones y ley de atracción y estoy con la mente totalmente abierta porque los tres tres principios son totalmente diferentes y tan sencillo que me envolvió excelente y para nosotros es un gusto que pertenezcas a la ICG eres un miembro de la familia pues qué maravilla Marielena qué bueno perfecto Gloria Paola Martínez dice estoy en el Módulo 3 me tienen a asignar un coach lo más probable es que trabajemos estos temas que estoy viviendo perfecto Gloria Paola súper súper y cualquier cosa que necesites pues aquí estamos y qué maravilla que estés viendo esas en hecho qué maravilla que estés tomando eso y sacándole jugo con esa mente abierta sé que sé que tu tema es por el área de la psicología y por eso me fascina que los psicólogos médicos psiquiatras nutricionistas que estén tan abiertos a aprovechar este cambio de paradigma a decir ven a pesar de que esto es lo que dice la teoría ven que el ser humano es ilimitado y acá estamos a puertas de algo fenomenal de un descubrimiento fenomenal que bueno que tengan esa mente abierta bueno señoras y señores hemos llegado a no más que alguien saludar a Cecilia Benavides desde Lima todo ese entendimiento me ayuda en mis clases de yoga claro que sí claro que sí todo está ultra relacionado les estoy produciendo un tema de mindfulness porque sé que el tema de mindfulness está súper de moda y demás les estoy produciendo un material de mindfulness que les va a encantar y para que vean todo esto cómo se cómo se interrelaciona y qué bueno qué bueno que clases de yoga buenísimo bueno qué gusto que estén acá mil y mil gracias por hacer presencia por estar aquí por estar en vivo cada vez me gusta que estén en vivo pues porque me dan la oportunidad de interactuar y no sentir que estoy hablando sola que aquí están al ladito mío entonces pues qué maravilla a los que hacen parte del ICG mil gracias por ese voto de confianza ustedes son los que permiten que estos espacios existan los que me permiten dedicarme a mí a esto entonces pues gracias por ese voto de confianza y porque yo sé que cada persona que hace parte del ICG cada persona que está estudiando el programa formalmente constantemente coaching es porque quiere hacer la diferencia en sus vidas y con eso son inspiración con eso estamos creando este cambio revolucionario de la humanidad entonces gracias por hacer parte del ICG a las personas que aún no son parte del ICG también que estés acá que estés invirtiendo este tiempo este espacio para invertir en ti para apostarle a ti para apostarte a ti a tu futuro pues es maravilloso que estés acá y en lo que te podemos ayudar en el ICG si quieres dar el siguiente paso para formalizar tu estudio tenemos muchas opciones que pueden adaptarse a lo que estás buscando solamente es que nos escribas a soporte arroba cursos para coaching punto com de acuerdo entonces pues buenísimo Marcelita muchas gracias por siempre estar apoyando a nuestros estudiantes si vas a recibir coaching oficial creo que sería el primer paso por ahí de formar la pareja oficial pero si quieres reforzar con algo extra tienes personas Gloria Paula como Marcela que están disponibles para ti y bueno Sergio Villegas en Veracruz mil gracias mil gracias a ti María Elena me gusta la claridad con que das las clases son tan sencillas tus palabras muchas gracias María Elena por ese reconocimiento Deyanira perfecto gracias por tu gran entendimiento pues a ti también por estar acá y claro que sí Gloria Paula muchas gracias abrazos y cariños a todos bueno muy bien recuerden sigan muy conectados sigan en esta página con nuestros en vivos ya saben si necesitan cualquier cosa soporte robacursosparacoaching.com es un gustazo estar con ustedes acá les mando un beso enorme a todos gracias por existir gracias por seguirnos y demás y muchas gracias Lorena 10 bueno un abrazo a todos que tengan un bonito día y acá nos seguimos viendo y gracias también por compartir por invitar a otros por compartir este video todos nuestros videos bien puedan compartan pasen la voz entre más personas se beneficien de esto más rápido nos vamos a beneficiar todos gracias un abrazo chao